El conductor de 90 años falleció tras impactar de frente con un camión. El caso se produjo próximo al ingreso de la localidad de Nicopérez, unos 200 kilómetros al noreste de Florida. El choque fue frontolateral entre el camión y una camioneta. La unidad de transporte circulaba en dirección de norte a sur y por causas que se tratan de establecer, la camioneta impactó frontolateral contra la rueda izquierda del pesado vehículo. El camionero intentó una maniobra y terminó volcando y quedando sobre la faja natural del lado oeste y la camioneta sobre la ruta. En el vehículo, una camioneta marca Renault modelo Duster, circulaba Carlos Ramón Real Nogales, argentino de 90 años, que vivía en Montevideo. El camión Escaña con acoplado era conducido por JL PP de 32 años, a quien se le realizó espirometría con resultado negativo. El chofer resultó con politraumatismos leves. En el lugar trabajaron varias unidades policiales y médicas.